con el contagio del coronavirus, que este tema nos ha tenido a todos un poquito preocupados y vueltos de cabeza. ¿Qué pasa con esto? Con el contagio no hay ninguna relación. Lo que puede suceder es que las ciudades que están más contaminadas en el mundo tienen más personas con algunas afectaciones, por ejemplo, diabetes, o afectaciones pulmonares o afectaciones cardiovasculares, y esas personas con esas afectaciones tienen menos capacidad de, digamos, luchar en contra de este virus, de este coronavirus. Entonces, es una razón más para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, porque esta no es la única pandemia que va a haber en el futuro. Y entonces, entre más sana esté la población, pues, obviamente, los casos graves se van a reducir. Por supuesto. Muy bien. Entonces, nos vuelve más susceptibles a los... A las personas que, desgraciadamente, tienen, como población, sí, como población general, lo más probable es que sea. Ok. Muy bien, doctor. Pues, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Alejandra. Estoy de la orden. Aquí le presento la sección. Sí, felicidades. ¿Y se viene la tarea? Súper bien. A todo el equipo de Infosite le estamos presentando esta sección. Felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Si me acompaña, por favor, de este lado. Claro, sí. Con permiso. Y adelante. Y yo voy a continuar con la información. Vámonos ahora sí de lleno con todos los detalles. Aquí estamos presentándole las diferentes estaciones de monitoreo que se encuentran en la zona metropolitana de Monterrey, actualizada cada hora. Aquí le estamos presentando. Fíjese, ya tenemos cuatro estaciones que nos está marcando como una calidad del aire regular. Por ejemplo, la de Santa Catarina, aquí la tenemos, marcando 54 microgramos de PM10. Tenemos también la de Universidad con 57 microgramos en Apodaca, 38, pero del PM2.5. Y en Juárez de 53 microgramos del PM10. Aquí lo tiene. También la más relevante o la más contaminada, por así decirlo, también le estamos presentando, que es la de Apodaca, en donde el riesgo ya se considera moderado. Y aquí abajito le estoy presentando además, ahí lo tiene en pantalla, pues los intervalos. Hablando de aceptable, estamos hablando de valores de entre 25 y 45 microgramos del PM2.5. Por otra parte, esto, bueno, es la información que nos presentan y nos comparten la página de gobierno oficial del Estado de Nuevo León, pero también tenemos otra medición que se la quiero compartir y todas las mañanas así va a ser, con esta aplicación de Purple Air, que también está a su entera disposición, en donde son estaciones de monitoreo ciudadano. ¿A qué me refiero? Son estaciones que diferentes personas, así como usted y como yo, en escuelas, en empresas, pues se hacen, se consiguen esta medición para que puedan entregar en tiempo real también, y con un dato crudo, lo que está sucediendo con el PM2.5, y ahí lo estamos viendo. Si bien, pues a veces varía un poco la información que tenemos de este lado con la de gobierno, pues ahí es donde tenemos que hacer nuestro trabajo e informarle a usted también, para que usted vaya revisando, pues cuando va a salir, por ejemplo, a trabajar, o si se va a ir a hacer ejercicio, o si sus hijos tienen algún partido, puedan revisar en tiempo real cómo se encuentran los niveles de contaminación o de concentración del PM2.5. Por ejemplo, acá en Escobedo estamos viendo valores de entre 30 y 39, donde ya se está reportando como insalubre para la población más sensible. Así que atentos a esto. Por lo mismo, le traigo las recomendaciones del día, y por favor, acompáñenme por acá, aquí las tienen. En general, la población en general, pues las recomendaciones serán solamente que varíe o vaya reduciendo de alguna manera su exposición al aire libre, que sea de un lapso corto de tiempo, que las actividades al aire libre también reduzcan, o bien las actividades vigorosas, por ejemplo, un deportista, alguien que va a jugar, alguien que va a andar en bicicleta, pues de preferencia que reduzca su entrenamiento, que reduzca su actividad al aire libre, y sobre todo para la población sensible. ¿A qué me refiero? Hombres y mujeres mayores de 65 años, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Así mismo también, pues las personas que están padeciendo alguna enfermedad cardiovascular o respiratoria. Por otra parte, vámonos también a información relevante del tiempo para que se vaya preparando en estas próximas jornadas, que si bien pues ayer estuvo un día muy nublado, lluvioso, hoy baja el potencial de lluvia, pero sigue concentrada la nubosidad, todavía a esta hora hay algo de concentración, incluso de neblina en las zonas más elevadas, y esperamos que ya para las siguientes horas esto se vaya disipando, la humedad también vaya bajando, y de martes, miércoles hacia el jueves vaya subiendo la temperatura, y aquí lo tiene en pantalla. Cómo se van a ir pigmentando los colores aquí en naranja, un naranja intenso hasta rojo, donde ya se representarían valores de entre 30 y 33 o 35 grados centígrados. Y ya por último, pues también los vientos que están también influyendo aquí en la zona metropolitana, con vientos que llegan desde el Golfo de México, inyectando, por así decirlo, humedad aquí hacia la región del noreste, aquí lo tiene en pantalla. Y aquí lo vemos, cómo van llegando los vientos hacia la región del noreste, todo Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Esto es lo más relevante, más adelante le voy a actualizar esta información en punto de las 8.30, así que por favor quédense con nosotros porque vida es aire y salud.